¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Acompáñenme a darles de desayunar a mis pollitos, pero ¿qué creen? Ayer dejé mi cubeta ahí adentro para que le comieran pues lo de las orillitas que ya no alcancé a sacar con la pala. Y ahora para darles de comer, tengo que venir a abrir para poder sacar mi cubeta y hacerles el preparado. Pero como andan ya súper, súper inquietos, siento que se me van a querer salir ahorita que me metan nada más por la cubeta. ¡Ay no! Y luego los que son más traviesos... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, se me avienta el pollo! Los que son más traviesos justamente son los más chiquitos. Los hijos de chispas y de la otra gallina que los adoptó. Ah, bueno. Esos son los más locos. Miren, miren, miren. ¡Espérense! ¡Ay no! Parece que no les he dado de comer en años. Pero no, son bien, bien tragones todos. Pero siento que últimamente son más tragones los chiquitos. Entonces, acompáñenme por el alimento. Miren, ni siquiera me dejan pasar. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Esperen, esperen! Y ahora va a ser todo un reto salirme sin que me sigan. A ver, lo voy a hacer rapísimo. Porque no quiero aplastar a ninguno. ¡Esperen, esperen, esperen! ¡No, no, no, no! ¡Se van a salir! ¡No, no, 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 no! Miren. Parece el metro en hora pico. ¡No, hombre! Bueno, vamos, acompáñenme al cuartito de herramientas a agarrar mis, pues mi alimento. ¿Pero qué creen? Yo les doy una medida de alimento a mis pollos. En esta cubeta lo preparo, pero esta cubeta de acá es la que utilizo para traer la medida del alimento que les toca. Y con este que es un comedero, lo uso como hit carita para, pues para el alimento. Entonces, vamos, acompáñenme. Ahora hay que abrir el cuartito de herramientas también. Listo, ya quedó abierto el cuartito de herramientas. Y ustedes van a notar que mi alimento lo tengo en costal y no en mis botes. Mis botes están aquí, pero están vacíos. Pero es que, ¿qué creen? Hemos estado teniendo problemas con agua. Entonces tuve que vaciar mis alimentos en el costal nuevamente para poder utilizar mis botes para rellenarlos con agua y captar agua. Porque como les digo, ahorita hemos tenido problemas con el agua. Nada más que terminamos de usar el agua que tenía aquí y pues ya los traje de vuelta. Solo que no he regresado el alimento porque probablemente los volvamos a ocupar para captar agua. Miren. Y bueno, de todos modos me sirvió para darles una lavada. Todavía no los regreso los alimentos, por lo que les digo. Ya probablemente los tenga que volver a usar. Así es que, bueno, en estos tiempos voy a tener mis costales aquí. La ventaja aquí es que creo que no tenemos problemas de rata. Aquí veo unas semillas, pero tal vez se cayeron cuando llené mi cubeta la vez pasada. No había visto esas semillas. Pero mi costal está intacto. Igual voy a estar pendiente. Por eso me da, la verdad, me da más desconfianza tener mi, pues mi alimentadero. Bueno, mis costales o mi alimento me da más desconfianza tenerlo en costales. Por eso. Porque, pues aquí ya vimos que culebras hay un montón. Pero imagínense ratas, ratones. Que sé que sí hay. Porque el vecino, bueno la vecina, me contó que, pues ellos cultivan maíz. Entonces, en el cuarto donde guardan su cultivo, sus mazorcas, pues se da mucho eso de que se metan ratas. Ratas grandes, tamaño conejo, imagínense. Y ratones, entonces pues sí. Sí como que da miedito que puedan venirse para acá. Incluso, no recuerdo si en el en vivo que hicimos en mi canal secundario que es Maddy, por si no lo conocen. Vayan a seguirnos. Entonces, en ese canal hicimos un en vivo. Y me parece que en uno de esos videos sale como el perro, los perros de acá atrás de los vecinos, se agarraron una rata. O sea, traían una rata desde que la cazaron. Entonces, imagínense eso, me da a entender. Que pues sí, efectivamente. Puede haber ratas merodeando acá. Afortunadamente no se han venido para acá porque hemos procurado, pues tener todo limpio. Tener las cosas en su lugar. Como ustedes pueden ver, pues los alimentos en bote. Y pues por eso es que yo creo que no se nos han venido. Y espero que no se nos vengan. Entonces vamos a hacerles la ración de alimento de hoy para que me acompañen. Bien, esta es mi cubeta en donde yo les hago la mezcla. Esta pala, según yo, la compré para jardinería, ¿no? O sea, para mis plantas. Pero últimamente es la que me ha servido bastante para molerles. Bueno, para revolverles el alimento. Entonces de aquí yo agarro semilla para los kikirikis. Porque el alimento remojado como que lo dejan mucho. Entonces esto es lo que luego se tritura para que queden en menores cachitos. Este lo aparto. Y todo esto es lo que se les da a todos. Depende, depende si les doy más cosas en el día. Les vuelvo a dar más alimento. Ya sea que les traiga alfalfa o que estén pastando pues toda la mañana. Entonces ya depende de eso que les dé más o que no. Ahora le voy a echar agua porque siento que así desperdician menos. Cuando está hecho polvo las gallinas con el pico tienden a estarlo expulgando. Porque buscan las semillas del alimento. Y es ahí donde con el pico avientan todo. Y al estar seco pues imagínense. Más fácil se pierde. Y así húmedo, aunque ya se quieran escoger la semilla, el alimento como está remojado pues ahí se mantiene. Y cuando ya terminaron de escoger la semilla es cuando empiezan a comer el alimento remojado. De todos modos ahorita me espero un rato porque aunque se ve ahí charquito. Pasan los minutos y el alimento termina de absorber el agua. Se infla, sube un poquito más el nivel y ya no queda ese charquito. Entonces me voy a esperar un ratito más y ya nos vamos a dárselos de comer. Miren, así les preparo su mixtura a los kikirinos. Les pongo el alimento remojado. Una bolita porque como que casi no les gustan. Y en su mayoría les pongo semillas porque es su favorito. Entonces nos vamos a dejárselos. Y lo que menos les gusta es el sorgo. Todo el sorgo lo dejan. Pero bueno, ahí está. Coman hijos míos. Miren, es lo que les digo. Que ya después de un rato se quita ese charco. Y ya pareciera que está más seco de lo normal. Pero bueno, ya que les dimos a los pollos de arriba. Acompáñenme a darles a los del gallinero que ya están súper ansiosos. Ay no, por fin ya les di. Miren, ahí están ya todos dispersos entre los comederos. Y aquí todavía me sobró. Pero miren, me está saltando ese pollo. Pero bueno, les tengo que dar aunque sea una palada en cada comedero. Para que me dejen pasar. Porque se amontonan. Tienen hambre, ¿verdad? Y bueno, eso es una muy buena señal. Porque pues ya saben. Si comen bien es porque todo en ellos están bien. Y miren, ahí anda la coliflor. Toda atragantada. Las chispas le di un picotazo. Pues a chispas siempre es igual. Siempre es lo mismo con las chispas. Pero ahí está. Ya están todos comiendo en los comederos. Los que ahorita noto más traviesos son los más chiquitos, los más jovencitos. Creo que tengo dos gallos y eso porque los demás pollos no sé qué sean. En los jovencitos. Pero pues ya veré. Me voy a esperar un poquito a que crezcan los demás porque de unos tengo duda. De hecho, quiero grabarles un video de los puros hijos. Para que ustedes los conozcan uno a uno. Y me ayuden a saber. Algunos de los que no sé si son gallos o gallinas. Porque de dos ya siento que son. O sea, ya de esos dos ya. Como que ya siento más seguro que es. Y bueno, ahí están todos. Está la coliflor. Y también quiero mostrarles que la señorita chispas ya está aquí en el gallinero con todos los demás. Y se acuerdan que en el video pasado les había mostrado que tenía un hilo. Bueno, no hilo. Un lazo especial para amarrar patas de pollos. Pues ya se lo quitamos. Y como pueden ver, ya es parte de la parvada nuevamente. Ya se unió. Ya no está de peleonera. Duró algunos días con ese hilo amarrado porque la verdad sí se ponía muy agresiva. Ahorita a estas alturas se podría decir que ya dejó de criar a su pollo. Ya ahorita ya no veo que lo cuide. En las noches he visto que se duermen ya en la percha cada uno por su lado. Y pues bueno, es que el pollo ya paga impuestos. No inventen, ya está bien grande. Miren, es él. Este es el que crió chispas. Que no sé si es gallo o gallina. Me encantaría que fuera gallina, claro está. Pero no sé. No se le ve la cresta tan grande. Miren, justo ahí están los dos. Mamá e hijo. Pues ya después de haberle recortado un poco los espolones. Miren, ahí vale, aquí se alcanza a ver. Ese le quedó un poquito más largo. Pero ya se quiera, ya no está puntiagudo. Y el de la pata de acá le quedó más corto. Entonces ya quitándole los espolones. Y el tiempo que duró con ese hilo en las patas. Ayudó bastantísimo. Yo creo que es un buen tip para cuando quieres volver a unir a una gallina hiper agresiva con el resto de gallinas para regresarla al gallinero. Siento que es un tip muy muy bueno. Como pueden ver sigue de peleonera. O sea, sigue dándole de picotazos a los otros pollos. Pero ya siquiera no llega al grado de atacarlos hasta matarlos. Porque esa sí la creo capaz. Y pues no sé si ya les había contado, pero acá arriba un vecino, un señor. Tiene como tres gallinas así tipo chispas blancas con pintitas negras. Y ay no sé, me encantan. Pero quién sabe si las venda. Si las vende, imagínense traer más chispas al gallinero. Estaría súper bien porque no sé, me encantan ese tipo de gallinas. Que son blancas con pintitas negras. Y así vamos bien, miren. Me encanta tenerles muchos comederos. Porque como que coliflor todavía pues tiene que adaptarse al gallinero. Y así ya tiene más probabilidades de comer. Si no es en el comedero de rejilla, pues se viene para acá. Ya donde la corran ya tiene otra opción para llegarle a comer. Porque sí se pasan todavía de mala onda estas gallinas. Y así vengo, miren. A darles de comer todas las mañanas. Aquí todavía me queda un poquito. Y eso trato de rasparlo para dejárselos ya bien en sus comederos. Y si no, le hago como esa vez. Dejo la cubeta volteada. Y ya ellos me la dejan, pero impecable. Limpia. Porque miren. Voy a echarles más acá en este comedero. Levanto la rejilla. Y aquí le rasco. Entonces. Tengo que quitar a los pollos. Porque si no, les voy a ahorcar. Los puedo ahorcar si no, si no le, si no cierro bien la rejilla sin darme cuenta. Y pues no, no manchen. No me gustaría. Y miren. Estos son los más locos por comer. Ese yo siento que es gallo. Sí, super, sí es gallo. Y no, déjenme comer a los demás. Entonces miren. Ya esto es lo último que saco. Y si se dan cuenta en la cubeta, todavía hay bastantito. Ay, espérense. Entonces ya esto, por ejemplo, que ya no lo puedo sacar con la palita. Pues simplemente dejo la cubeta acostada y ellos lo terminan de limpiar. Pero por ejemplo ahorita, quito a las que están encima. Y con cuidado le voy bajando, le voy bajando. Que no haya ninguna cabecita que aplastar. Y listo, ya queda. Y pues esto, lo puedo poner así. Y ya ellos solitos se lo van comiendo. Y me lo dejan más limpio que si yo le estoy rasque y rasque. Miren. Todavía le encuentran que comer. Y pues ya amigos, se podría decir que oficialmente Chispas ya es parte de la parvada otra vez. Ahí está, miren. Ya oficialmente ya se unió. Ya volvió a ser como antes. Créanme que en algún momento yo pensé que jamás la iba a poder volver a unir aquí al gallinero. Por el grado de agresividad que tenía. Pero la ventaja es que sí. Y aquí está Sam. Ahí anda Sam. Me encanta mi Sam. Está bien bonita. Lástima que a pesar del tiempo sigue estando arisca. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Alegrémonos que Sam ya es parte del gallinero nuevamente. Ya la vamos a poder ver aquí. Ya sin hilos en las patas. Con los espolones un poco más recortados. Esperemos que se le quite la agresiva. Y bueno, siendo así, igual y se le ocurre ser mamá otra vez. Muy pronto. Esperemos que sí, que no, no sé. A ver, a ver cómo nos va. Espero que les haya gustado este video amigos. Y nos vemos para uno próximo. Ojalá que coliflor ya sea parte más del gallinero. Y ya me la dejen comer más. Porque hoy no. Pero aún así no se preocupen que coliflor bien que come. Y bueno, nos vemos para uno próximo. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.